La norma que tienes que aplicar. Y estos cabrones, con perdón de la expresión, que habrá niños a lo mejor escuchándonos, saben perfectamente utilizar este tipo de juegos. De juegos que no son malabares, que es que ahora mismo tú lo haces delante de la nariz y la gente sigue colando. Pero mire usted, hay cosas que claman al cielo. Antes refería el señor Petrosa sobre el tema de la forma o la medida. Un gobierno como el que tenemos ahora mismo, totalmente, para nuestro tiempo, incalculablemente avanzado o muy retrasado, es decir, todavía no sabemos evaluarlo porque no está pasando, estamos viviendo eso. Lo primero que ha atacado es la base que todos sabemos que tiene que atacar en cualquier tipo de Estado, por lo menos en nuestro derecho. Lo primero, en el proceso constituyente, se legalizó al Partido Comunista. ¿Por qué? ¿Por qué se legalizó al Partido Comunista? Hombre, porque estamos... No, 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 no. No, no, simplemente, no porque yo sea más listo, sino simplemente por el mero hecho de lo que es, lo que se te viene a la cabeza de lo primero, ¿no? Es decir, es cuestión de un partido que estaba hasta ese momento ilegal en España, es decir, en lo que era España como país. No existían comunidades autónomas, no existía absolutamente más que un régimen autoritario, digo, en ese caso autoritario porque estaba el general Franco al mando del país y de las tropas Y había un único Estado. En el proceso constituyente de 1967, lo que se trata de hacer es de unificar, intentar transmitir el poder que se centralizaba. Ir lo que era un factor cuatro fronteras de la ley. De la ley, exacto. Y tratar de hacer una... Bueno, hemos sido ejemplo para muchos Estados, posteriormente, ejemplo, de tranquilamente hacer el trasvase de ese tajo segura que se llamaría en la cuenca ideográfica, a decir, políticamente, llegar a un entente cordial entre un régimen totalitario, dictatorial, como era el de Franco, de General Franco, y a una democracia. Y se legalizó al Partido Comunista. Hasta ahí todo muy bien, se lo leo, y fenomenal. Hemos estado viviendo sobre las tres bases del Estado de Derecho hasta ahora, y me refiero hasta ahora, hasta Mariano Rajoy. A raíz de un tal José Luis Rodríguez Zapatero, que es el que empezó a inventarse, o a crear el caldo de cultivo de lo que ahora mismo estamos viviendo. Es decir, y ya termino, querido director, simplemente decir, a crear el caldo de cultivo de lo que ahora mismo este señor, que está ahora mismo en Mordor, en la Moncloa, en el Palacio de Mordor, es decir, directamente ejecutando. La base la puso un tal José Luis Rodríguez Zapatero, que es que, ahí donde viene ya, empieza... ¿Qué dos armas maneja un partido socialista, mal llamado socialista, pero aquel momento era socialista, de Rodríguez Zapatero? La propaganda y la cultura. ¿Dónde inciden directamente en el Estado? En la propaganda y en la cultura. Ahora toca la segunda fase. Para eliminar las bases del Estado de Derecho, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Lo tienen en la mano? Gracias.